Música Que onda guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les voy a enseñar como conseguir Muchisimo dinero en Meep City Se que les va a gustar mucho pero antes de todo Vamos a hacer una pequeña compra En Roblox, como pueden ustedes observar No tengo el Builers Club comprado Asi que vamos a comprar el Builers Club Y pues nada, tambien queria Comunicarles de que vamos a hacer una dinamica Voy a regalar un Builers Club, no es sorteo Sino que se lo voy a regalar a una Persona random del chat, simplemente Porque me apoyan mucho Si ustedes quieren ganar el Builers Club Turbo, que es el que voy a comprar Ahorita mismo, vamos a comprarlo de una vez Ahorita les voy a enseñar como pueden participar Asi que, pues nada, vamos a comprarlo Chavalitos, asi que pues nada Vamos a esperar un momento, me lo acabo de comprar Pues listo, jiji, costo 200 pesitos mexicanos Asi que pues nada, vamos a darle para aca Perfil, y chicos como pueden ver ya lo tenemos Asi que, pues nada Si tu quieres ganar uno, como les comentaba Si ustedes quieren tener uno de estos TurboGallers Club Que te da muchísimas mejoras Para la gente que no sepa El TurboGallers Club te da para unirte a 20 grupos, te da para crear 20 grupos Y también te da para que tu puedas Ganar, o sea A la hora que tu lo pagas Te dan 100 Robux Y te están dando 20 Robux Y te están dando 20 Robux diarios Ah no, 35 Robux ya Eh, 35 Robux diarios Que épico eh Te gustaría ganar Lo único que tienes que hacer Es suscribirte al canal ahorita mismo Si no estas suscrito Pues suscríbete Que esperas Eh, comentar en los Eh, y te vas a los comentarios Y comentas Eh, patata podrida El signo de más Y tu nombre de Roblox Y alguna red social Donde yo te pueda contactar Por ejemplo Si es Twitter Pones tu Ayroba Y eh, como último paso Voy a dejar de requisito Que se vayan a mi Instagram Y en la última foto Que me comenten Patata podrida Simplemente No necesito que pongan Su nombre de Roblox Porque ahí los puedo contactar Inmediatamente Así que Eh, obviamente Tienen que estarme siguiendo Para yo poderles mandar mensaje Y todo eso Así que chicos Empiecen a participar El tutorial del día de hoy Les voy a enseñar Cómo conseguir Pues el dinero de Meep City Que es Tengo ahorita mismo 8,384 Moneditas Muy épicas Y por acá tengo A Rodney Que onda Rodney Que rollo Chocalas Y pues nada Les comentaba chicos De que esta moneda Pues la necesitamos mucho En Meep City Para mejorar nuestra casa Para tener diferentes Muebles en nuestra casa Puede comprar mascotas Y muchas cosas más Muchos me preguntan De que si Cómo la pueden conseguir Y una de las formas Es siendo Tu propio jardinero Si como lo escuchan así Si ustedes tienen jardín En su casa Y cada vez que se metan chicos Vayan a juntarlas Como pueden ver Está subiendo mi dinero A ver vamos a ver Cuanto me da una solamente Oh me da bastante Me da bastante Ustedes solamente Pasan por arriba Y como pueden ver Estuve aumentando Muchísimo de dinero Y esto es una de las técnicas Que ustedes pueden utilizar Para ganar bastantes Dineros Como pueden ver Acabo de ganar 600 Pues moneditas Inmediatamente O sea en unos segundos Los acabo de ganar Y automáticamente Se vuelven a plantar chicos Y ya en 5 horas Me van a volver a dar Mis 700 De moneditas Esa es una técnica Que ustedes pueden utilizar Chicos Para poder así Conseguir O sea tener como un ingreso Cada vez que se metan al juego Y eso está muy muy épico Uno de los trucos Que también les quería enseñar De que ustedes reinician Su personaje Se van al lobby Automáticamente Es una técnica Que uso yo Para no tener que Pues si necesito Entrar al lobby rápido Pues es una de las formas Que ustedes pueden utilizarlo También chicos Ya saben que en Meep City Hay muchas formas De ganar dinero Puedes trabajar Puedes hacer bastantes cosas Pero la que más me gusta a mi Es aquí en la plaza Ya saben que si ustedes Se meten a la plaza Pues van a encontrar Diferentes establecimientos De vender café De hacer esto De hacer lo otro Pero si ustedes Se van derechitos Está Meep City Rising Que está súper épico chicos Porque ahí en Meep City Rising Ustedes pueden jugar carreras Y lo que mucha gente lo sabe De que si quedas En primer lugar Te dan bastantes monedas Y puedes jugar Muchísimas carreras Y conseguir muchísimo dinero Mucho del dinero que yo tengo Y la casa que yo tengo Y cosas que tengo en mi casa Las he conseguido así Obviamente la casa que tengo Creo que cuesta Robux Así que Por la casa No la vamos a poder conseguir Pero si que vamos a poder conseguir Cosas muy chidas Para decorar nuestras casas Ok chicos Vamos a jugar una partida Vamos a ver que rollo Yo digo que Pues este juego Es un poco complicado O sea depende de la suerte Que te toque Pero pues Nada Espero Ser triunfador de esta partida Y reventar Tienes culitos gamers Oh me toco en frente Que genial Tengo un poco de ventaja Así que Espero no cagarla Lo que me odio de este juego Es de que Te toca mucha Si te toca Ok Cuidado Cuidado Le puede tocar Bananito Ok Trae Trae el escudito Eso no me conviene Bro No me conviene Bro Ey Justamente tira Esa chica No puede ser posible Me pegó la bola Ay no Justamente Y tira bananita Oye estas muchachas Son muy buenas para jugar Estas chiquillas A ver vamos a Vamos a darle Ya tengo 60 monedas Como pueden ver Uf 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 Ahí está Men cómetela Oh no 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 Otra bola no No Tócame Ay no Siempre me tocan flores Necesito No Ay no men Yo soy el único que le tira ¿O qué? Puede ser posible chicos Buena 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 Le pegó a ese vato Ahí está men Ahí está Uf No puede ser Uf No No puede ser Vamos Uf Super nitro A ver si me tocan las 3 Y pulso los 3 a la vez Es super nitro Oh si Ok pico eh Pero Uf Ay no Perfecto 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 Vamos Uf Uf Estamos peleando aquí Por el podium Vamos 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 Ok ok Perfecto Vamos bastante bien chicos No hay que cagarla Uf En serio No puede ser posible chicos Fue muy mal Quedamos en cuarto Pero el chiste es que ustedes intenten quedar siempre en primero Para que puedan Eh Ganar Estas personas son super Super viciosas En especial esta mujer O sea No se como tienen la suerte de que les toca puras bolitas esas Eh Las nubes Y se la llevan toda la partida en las nubes Y No se No se si tengan un hack Pero bueno Como pueden ver Acabo de ganar 150 por partida Y las partidas son muy cortas Y te vas a divertir mucho O sea Les recomiendo mucho esto Y Donde jugamos carreras También está Star Bowl Y pues nada Vamos a darle para acá Ah Aquí Eh En lo particular Pues Me encanta este juego Este juego está muy divertido Está muy épico Y pues igual También ganas bastante dinero Así que Pues nada Si tú te pones Te pasas los niveles En este caso yo me he pasado 6 Pero por ejemplo Vamos a intentar pasarnos este Este nunca lo he jugado Así que vamos a jugarlo Eh También incluso puedes jugar con tus amigos Y todo eso Este tienes que ir controlando con el WSD Por aquí Pasar por obstáculos Y no caerte Obviamente si te caes Eh ¡Ay! No puede ser posible Está más difícil Pero como les estaba diciendo Chicos Si te caes Pierdes puntos En este caso me acabo de caer una vez Eh Pero bueno Como les digo Tenemos que completarlo en tiempo récord Como pueden ver Uy Está Está corriendo el tiempo Pero ustedes no se preocupen chicos Traten de hacerlo bien En este caso Pues yo lo hice para que no No lo hagan chicos No lo hagan compa No lo haga compa A ver Está perfecto ¡Uh! Perfecto Ahí está Seguimos pasando el nivel Y pues como pueden ver Hay mucha gente jugando también aquí Como saben que se consigue bastante dinero Pues lo siguen jugando Como pueden ver Conseguimos las 3 estrellas Mucha gente se lo pasa con una estrella Chicos También te lo puedes pasar con una estrella Pero si consigues todas las estrellas Te dan más dinero Así que Como pueden ver Dice Acabas de ganar Pasar este nivel Tú has obtenido 3 estrellas Y me dan 150 monedas Por cada nivel Los niveles los puedes jugar varias veces Y pues está muy divertido Porque pues Puedes ganar bastante dinero Así que Perfecto ¡Uh! Agarra la estrella chicos Siempre busquen las estrellas Porque Si no agarra la estrella Es como Como si no hubieran jugado bien El juego Y podían haber ganado más Así que Y se lo acabas de pasar En 50 y tantos Vamos a ver cuánto me dan chicos Este creo que me han dado 200 Porque lo hice muy raro 150 Ok Como pueden ver 150 Está bien Así que Bueno vamos a darle back Como pueden ver Acabo de pasar a otra isla Está chido Está chido La verdad La verdad me gusta bastante Y pues Nada ¿Qué otra cosa les quiero decir? Vamos a reiniciar Ya saben el truco Has ganado el trofeo Ven por jugar un rato el juego También te dan trofeos Que los puedes poner en tu casa Bien chidoris Y pues se viera bastante bien Vamos a reiniciar acá Y pues nada chicos Estamos aquí Terminamos con Casi 10 mil Monedas Ganamos casi Más de mil monedas 1100 monedas En un ratito Y pues ustedes lo pueden estar Haciendo todos los días Y pues pueden generar Bastantes monedas A la hora de comprar monedas Mil monedas O sea ahorita acabamos de Ganar como Quien dice 200 robux Porque mil monedas Ganamos más de mil monedas Y en esto En este ratito Que estuvimos jugando La verdad Muy muy épico Y bueno chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Mucho este video Nada más también Quiero informarles Quiero informarles chicos De que voy a traer un nuevo video Dentro de muy poquito En el cual les voy a enseñar A como conseguir robux Chicos Si así como lo escuchan Yo muchos de los robux Que tengo Los he ganado Mediante Trabajando en robux Ya saben que Se pueden hacer juegos Se pueden hacer ítems Se pueden hacer ropa Se pueden hacer muchas cosas Y pues yo tengo juegos Tengo ropa Y tengo todo Y puedo Y yo me estoy ganando Y estoy ahí Como se puede decir Genero 100 200 robux Y obviamente si Hago mucho más Gano más Así que Pues nada así Voy a traer un video En el cual les voy a explicar Como ustedes pueden ganar robux Así que Todos los tips Todas las cosas que yo he hecho Así que pues nada Ya saben que no Se les olvide Suscribirse al canal Suscribanse todos Ahorita mismo Y dejen su like Para que no se pierdan el video Ya saben que solamente yo Está traer dos tipos De tutoriales En el cual les enseño Y pues les muestro Todas las técnicas Para conseguir Estas moneditas Robux Y muchas cosas más Tutoriales Etcétera Etcétera Ya saben que todo Pues lo van a poder hacer Muy rápido Muy fácil Sin nada más que decir Ya saben No olviden suscribirse Así que Pues nada Como les digo Solamente yo Así que suscríbanse todos Y pues nada Ya saben Les enseñé como ganar Mil y tantas monedas El día de hoy Valoradas en 200 Robux Así que Suscríbanse Para no perderse las otras cosas Que van a estar muy épicas Tengo muchos videos épicos En el canal Así que los invito a verlos Y por nada En el siguiente video Van a ver ese video Muy épico Y importante Que ya les comenté De como ganar Robux Y por nada Ya saben que Pues más al rato Es directo en el canal En el cual Pues ya saben Son directos Para suscriptores En el cual les regalo Robux Y hacemos dinámicas Y muchas cosas más Así que si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Para que no te pierdas El directo De más al rato Y por nada Los invito a todos A agregarme En mi cuenta de Android En Roblox Vayan todos ahorita mismo Den los tres puntitos Y síganme Para llegar a los Doscientos seis Doscientos mil seguidores Así que por nada Nos vemos hasta la próxima Adiós